Hola a todos, muy buenas, espero que lo estén pasando muy bien En el video de Exposed App de hoy, me parece que es el cuarto o quinto, no recuerdo muy bien Les enseñaré sobre como cambiar el color de su barra de estado que es esto de acá arriba Por uno distinto en cada aplicación Además con este módulo Exposed la barra de estado nos cambiará automáticamente el color según en la aplicación en la que estemos Como por ejemplo si abrimos la aplicación Superusuario, como ven ahora mi barra es de color transparente Y si abrimos Superusuario, cambia el color al color gris que vendría siendo el de la aplicación Esto puede servirles a aquellos que tengan barra de estado transparente Ya que a veces la barra se hace blanca y como que no se ven los iconos Funciona en casi todas las aplicaciones y además podremos elegir el color que queramos en cualquier aplicación Vamos al review de este gran módulo que obviamente necesitan tener Exposed Framework instalado en su móvil Además de tener Android 4.0 y root en su móvil Si no saben que es Exposed Framework le dejaré por aquí mi video para que le den click Y les abrirá mi video donde explico que es Exposed Framework y como instalar un módulo Bueno vamos a abrir Exposed Framework para mostrarle como se llama la aplicación Tendría que abrir el instalador Exposed, irse al apartado de descarga y escribir el nombre de la aplicación Que se lo dejaría ahí escrito por algún lado Se llama... ¿Cómo se llama? Tint Status Bar Ah si, se llamaba Tint Status Bar Acá está como ven está en fase beta Bueno le dan a descarga y luego les aparecerá el instalador de aplicaciones Se van a módulos y activan la palomita de Tinted Status Bar Una vez que instalan la aplicación Tinted Status Bar Tienen que activar la casilla para activar el módulo Una vez hecho esto reinicien su dispositivo para aplicar todos los cambios Yo ya lo he hecho así que directamente abriré la aplicación Una vez la abrimos nos tardará un poco en cargar todas las aplicaciones Pero como ven tiene tantos, están todas las aplicaciones Tanto las aplicaciones del sistema como las apps de usuario Así que podrán configurar cualquier app a su gusto Antes que nada les recomiendo que aprieten el botón menú de su Android Y se vayan a Settings Ahora nos vamos a Default Tints Y en la primera opción que dice Default Status Bar Tint Color La seleccionan y ponen la saturación al principio, al mínimo Value donde quieran y opacidad al mínimo Con esto lograremos tener una barra de estado transparente por defecto Bueno le dan a Aplicar Bueno estos son los, pueden ir leyendo Son los, el tinte de los iconos Y acá en Default Navigation Bar Tint Color Les recomiendo que también lo pongan transparente Aunque yo no tengo Navigation Bar Así que no lo configuraré Nos vamos atrás Los iconos como el color que ustedes quieran Y bueno en los ajustes nada más Ahora en silla la aplicación Ya de por si este viene con autodetectar el color de la aplicación Y el color que tenga la aplicación en la parte de arriba Cambiará a el color de la barra de estado Como ven esto es algo muy útil Ya que bueno es algo bastante personalizable Cosas que no había visto antes de, antes en ningún Android Que la verdad me gustó un montón Por ejemplo, ah bueno, les recomiendo que vayan, busquen su launcher En mi caso mi launcher es Nova Lo seleccionen, se vayan a All Activities Y en Status Bar Tint Lo pongan en barra en transparente O sea saturación al mínimo Opacidad al mínimo Y volve donde se les dé la gana Y le dan a Apply Lo mismo con Navigation Bar Tint Si es que tienen o quieren Y los iconos, bueno en el color que ustedes quieran En mi caso yo lo puse a los iconos en color blanco Y con esto lograremos que cuando estemos en nuestro launcher Nuestra barra de estado se haga transparente Como pueden ver Bueno, también les recomiendo que hagan esto En su aplicación de pantalla de bloqueo Si es que la tienen Aquí está la mía Pantalla de bloqueo All Activities Status Bar Tint Y la hacen transparente Saturación 0 Opacidad 0 Y este es el medio donde quieran Le dan a Apply Y ya tendrían también Barra de estado transparente En su En su pantalla de bloqueo Como pueden ver Volvemos a la aplicación Vamos atrás Mierda Vamos atrás Y ahora voy a probar otra aplicación Como es el caso de Google Play Para que vean que yo no configure nada Este ya De por si les recuerdo La aplicación cambiará el color de la barra de estado Según la aplicación en la que estemos Donde estaba Play Store Ahí está Bueno ahora yo no tengo internet Pero como ven La barra se hace gris Igual que La parte esta de arriba Del Play Store Bueno eso Me parece que sería Lo más importante De la aplicación Que configuren las transparencias En su launcher Y en su pantalla de bloqueo Porque así queda muchísimo mejor Me parece que si no configuran Bueno se verá La 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 barra de color negro En su launcher Y hay aplicaciones Con la que no funciona Como es el caso de Facebook Que bueno Ahora yo le cambié A un color un poco azul Como pueden ver Ese azul Por defecto La barra se hace negra O blanca Pero yo intenté Ponerle el azul Para que pegue un poco Con la aplicación Bueno Ese sería el único Bug que noté Que no funciona con todas Pero si es que no funciona Con alguna aplicación Pueden cambiar El color de La barra En esa aplicación Y ponerla a su gusto Bueno amigos Me parece que hasta acá Quedaría la review De este módulo Tinted Status Bar Sin duda Muy recomendado Más que nada Para los que les guste Tener personalización En su Android Si les gustó este video Me pueden regalar su like Suscribirse a este canal Donde seguiré subiendo Videos de Android Recomendarme con sus amigos Para aumentar Entre todos Este canal Bueno amigos Eso sería todo Cualquier duda Comenten aquí abajo O me la dejan en Facebook O en Twitter Nos vemos amigos Hasta la próxima Un saludo Y un nuevo celular Así es Malditas zorras Me compré Un nuevo dispositivo Como están viendo Es el Motorola El Motorola Y un nuevo celular